Nuevos enfrentamientos el jueves en Almaty, la principal ciudad de Kazajistán. Se desataron tras la llegada de tropas lideradas por Rusia para ayudar al gobierno a poner fin a los disturbios, que ya dejaron decenas de muertos. Además, mil personas resultaron heridas y cerca de 400 están hospitalizadas. Algunos manifestantes dicen que la policía disparó balas. La movilización se inició el domingo como una protesta contra el aumento de precio del gas en esta exrepública soviética, rica en hidrocarburos. Pero ahora protestan contra el gobierno actual de Kasim Yomar Takaiv y contra Nirsoltan Nazarbayev, que gobernó desde 1989 hasta 2019 y que es considerado el mentor del actual presidente. Dígale al mundo entero que lo único que está floreciendo en Kazajistán es la corrupción. Kazajistán se ha convertido en una empresa privada de la familia Nazarbayev. Todos los sitios estratégicamente importantes de Kazajistán pertenecen a la familia Nazarbayev. El gobierno pidió ayuda para combatir lo que calificó una alzada de grupos terroristas, a los que acusó de haber recibido entrenamiento en el exterior. La vecina Rusia y sus aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva anunciaron el envío del primer contingente de una fuerza colectiva de mantenimiento de la paz. Para intentar atajar la crisis, el gobierno anunció que impondría un límite a los precios del carburante que regirá durante 180 días, además de un toque de queda y declaró el estado de emergencia. Las comunicaciones están perturbadas. Creo que esto es el fin del régimen. La pregunta es cuánto tardará. Se suspendió el trabajo de todas las instituciones financieras del país y los aeropuertos de cuatro ciudades, incluida la capital, permanecían sin operar desde la cancelación de los vuelos el miércoles. El precio del uranio del que Kazajistán es uno de los principales productores mundiales subió bruscamente y las cotizaciones de las empresas nacionales se desplomaron en la bolsa de Londres. La Unión Europea, Estados Unidos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron preocupación por la situación y llamaron a una solución pacífica.